Si hay un género que sin duda sigue explotándose el día de hoy, aunque tuvo su boom en los años 80 y 90, es el llamado thriller erótico. Un género que siempre tiene cabida tanto en películas para televisión, plataformas digitales e incluso cine. Y ahora nos llega una nueva película que ya está disponible en Video on Demand en Estados Unidos, pero que posiblemente llegue muy pronto a España, ya sea porque la compre Movistar Plus o porque 4 se adelante y decida estrenar un taquillazo a las 10 y media de la noche un sábado. Esa película se titula Fatal, es del 2020 y está protagonizada por Michael Ealy, pero sin duda el interés del espectador estará en su compañera de reparto, que es Hilary Swank, ganadora de dos Oscars a Mejor Actriz. La sinopsis de Es Fatal trata de que Darren, interpretado como he dicho por Michael Ealy, es un exitoso agente deportivo y hombre casado, que se adentra en un mundo de pesadilla cuando comienza a ser manipulada por una mujer detective, Hilary Swank, con la que ha tenido una noche de pasión. La pregunta es, ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar para salvar su matrimonio del error que ha cometido? Como habéis podido ver, Fatal es la típica película que se ha hecho muchas veces, sobre todo si explicamos la sinopsis, ya que es la típica película de hombre casado que tiene una noche loca con una mujer, la mete donde no la tiene que meter y descubre que esa fémina está un poquito mal de la cabeza. El director de esta película es Leon Taylor, un director que parece que se acostumbra a hacer este tipo de películas de serie B, lanzarlas en cine e intentar recaudar lo máximo posible en el primer fin de semana. En 2019 nos trajo dos películas, una se titulaba El Ocupante, que también está protagonizada por Michael Ealy, donde tenía que sobrevivir a un casero loco que era interpretado por Dennis Quaid, que estaba totalmente pasado de vueltas. Y la otra película que sacó en el 2019 se titulaba Black and Blue, era una película de corte policial pero también incluía thriller y que hacía un poco de crítica social sobre el racismo, una película que bien podéis ver la crítica aquí debajo en esta dirección, ya que está puesta en el blog El Último Crítico. Fatal podría ser la película que hemos visto miles de veces y posiblemente no llegue más allá de eso, pero lo bueno que tiene la película es que el personaje de Hilary Song le dan un poco más de desarrollo, no es la típica loca que persiga a un tipo y quiere enamorarse de él y vivir felices, no. Ella tiene unos motivos diferentes que se van mostrando a través de la película que hace que incluso enfatices con ese personaje cuando en teoría tendría a escodearlo un poco. Y creo que la forma en la que empatizas con Hilary Song es básicamente porque creo que detrás del guión estaba también la propia actriz, ya que produce la película Fatal. Sin duda lo más flojo de la película es que quizá esta sinosis ya la hemos visto un millón de veces aunque intente darle algún giro que funciona e incluso tiene alguna escena un poco de terror que hace que el espectador esté despierto durante esos 90 minutos que dura la película. Sin duda lo mejor de la película también es la actuación de Hilary Song, ya que es una actriz que va con las zapatillas de andar por casa durante toda la película pero que con una sonrisa o una mirada puede dar ganas de tener una noche loca con ella como do ir corriendo porque cuidado, está muy loca. Y sin duda la actriz con muy poco que tiene el desarrollo de su guión hace mucho. ¿El problema cuál es? Su compañero en el elenco. Michael Ealy es un actor que desde que lo vi en El Ocupante, la anterior película también del director John Taylor, es un actor que simplemente pone como cara de preocupado o que no ha dormido durante mucho tiempo. O sea, pone una cara así y con eso intento transmitir algo de mi personaje. Aspecto que no consigue en ningún momento ya que en vez de preocuparte dan ganas de pegarle un par de hostias para ver si reacciona con todo lo que está pasando. La dirección de John Taylor es bastante vaga o sea, simplemente hace una película que podría haber hecho cualquier director que se dedica a hacer telefilms y hubiera sido básicamente lo mismo. Además, lo que se refiere al tema del sonido o el score es bastante vago también ya que parece más un disco de grandes éxitos de Ritman Blues de los 90 que un score que realmente sea atractivo o que tenga momentos de tensión que acompañen a las imágenes. En definitiva y resumiendo, Fatal es un thriller erótico con menos erotismo del que tendría que tener y el del thriller sí que es verdad que funciona ya debido a varias sorpresas que hay durante el guión que no voy a comentar. Quizá un punto que es negativo es que el final, que tampoco lo voy a comentar aquí porque es una crítica sin spoilers, es que el director no arriesga y si hubiera arriesgado en esa escena, que si la veis sabréis cuál es seguramente hubiera sido una película que hubiera tenido más nota personalmente para mí. La actuación de Hilary Song es sin duda lo mejor de la película es que esta mujer da igual lo que le des porque la tía lo borda totalmente. Y Michael Ely sería lo peor, ya que la cara de cansado o no he dormido no ayuda para nada al personaje un personaje que además es asquerosamente rico que hace que empatices menos con él. Y mi puntuación para Fatal va a ser de dos estrellas y media, sí, la salvo la salvo porque hay alguna escena que sí que funciona y Hilary Song, como he dicho anteriormente ya que es una de las actrices que siempre sigo, a pesar de que su carrera no pasa por mejores momentos hace que la película sea un 5 aprobado, justo pero aprobado. Y como he dicho, si en ciertas partes del clímax final se hubiera arriesgado el director de no hacer lo típico de siempre, además que tiene un final como muy cortado de en plan, se nos acabó el poco dinero que tenemos, cortamos, se acabó. Si hubiera arriesgado en eso seguramente le hubiera dado un 6 o un 6,5. Así que ya sabéis, Fatal, la tenéis disponible video on demand en Estados Unidos así que utilizad el viejo truco del VPN o si no esperad porque seguramente este tipo de película acabará saliendo tanto en Movistar Plus como que la compre 4 para hacer el mega taquillazo con Hilary Song porque Mike Lilly aquí en España no lo conoce ni Dios. Y esto ha sido todo, Pequeños Anormales, espero que os haya gustado, soy el último crítico, debajo en la caja de comentarios tenéis tanto dirección de Twitter, dirección del blog y las direcciones de mi compañero Sexy Crítico, espero que os haya gustado la crítica y hasta otra, chao.